82 para complacer a toda la banda de Tlaxcala en esa noche, vamos a irla Vete ya, no quiero verte más, vete ya, no quiero verte más Jalándote parejita la prisa para todos hacerles el sabor, esa noche Vete ya, no quiero verte más, vete ya, no quiero verte más 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 Niños de Grisena de Luz en Pantalla Luz Sanina de Oswa Van el Chelsea Solín de Enojo Patnick Llobas 740 y el Caballos Los Chavales del Chapajo Venga niños de la calle Primo Lagos Machitos Lagos Niños de Predegal Coquetos Kiss Quema Casi Maicon 0182 Llego a Rejornetes Vete ya Ya llegó el bote Van a ser presente esta noche Teddy Y su chamaco Amor Vamos llamate chamaco Alessis Siempre se la fiesta te llamaré En mi En la música y el sabor de los reyes En mi Las gumbias de Adolive En mi corazón te llevaré Vete ya Vete ya Lo que hizo Renamor Viviana Vete ya No quiero Vete ya No quiero Vete ya No quiero Venga esa noche Ni nada de eso La música y el sabor de Daniel Reyes Las cumbres de Antonio Nivel Presenta y te amaré Échale sabor En mi corazón te llevaré Vete ya Tonto, tonto, corazón Un éxito de Daniel Reyes Once, las y una, ya te los plaza los gallos Tengo la pata de Antonio Nivel La mente La impresión es contigo, Daniel Reyes Vete, vete, vete Yo no quiero Vete, vete, vete Allá nos vamos Las dos y mitos, dos producciones del cine Allá nos vamos Vete, vete Yo no quiero En la música y el sabor de Daniel Reyes Oye, que sabor Yo no quiero más llorar Más llorar No hay llorar Las billetes, sí, señor Oye, que sabor Vete ya Vete ya La música y el sabor de esta noche Las billetes, sí, señor Vete, vete, vete Vete, vete Y los impactantes del sabor Allá en Philadelphia Motívate, motívate Estar del sabor Lo de... Venga, su lucha Y bueno, es una mormita La música y el sabor de Dios Reyes Quiero alejarme de ti No hace falta La música y el sabor de Dios Reyes Salen las gumes de otros niveles de noche No hay nada de eso Hombre, vete, te amaré En mi corazón te llevaré En mi corazón te lloré La música y el sabor de Dios Reyes Tonto, tonto corazón Era solo un juego y se acabó Ella solamente te mintió ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero sentir más Tres por tres nombres chicos de Estrella Ángeles, nueve niños de la calle Guardios de la selva Ángeles, cuatro dios Cuatro veinte, el famoso Chaparro Y Sabón la Cruz Selena, puro amor de otro nivel Ya se va, ya se va 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 Los brillantes, sí señor Ya se va Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va Ya se va